El dueño de la Eka, pa' que lo sepa, algo por lo old school. You ready? A-L-E-T-Y-A-I. Ya, 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 ay. Ya, 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 ay. Ya, 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 ay. Oye, ¿qué hay? Lo que siento en mi pecho, no lo puedo explicar. Lo que siento en mi pecho, te la iba a regalar. Enséñame esa área abdominal, para devorarte como si yo fuera un animal. Y esto es cosa normal. Enfrente de todas, sé cómo en total. Todas las invasiones se van a botar. Hacemos de todo, memoria no se va a morar. Sé que tú sientes lo mío. Por mi atención, te meten un lío. Cha-cha, hago igual. Bailando, tocando, moviendo como si fuera a cagual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque no me importa si viniste con él. Yo soy el que manda. El que a ti te sube la calentura. Con un pereo tan dura. Toma tu tiempo, porque no te apuras. Este reggae que tú sientes es la locura. Muévete, mamita, la cintura. Ya, 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 ay. Ya, 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 ay. Ya, 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 ay. Ya, 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 ay. Oye, ¿qué hay? Esta es una promesa que voy a ganar. Y te lo juro, mami, que un día llegará. Y no sé cuántas veces te la tengo que cantar. Y esto no es un sueño. Esta es mi realidad. Ya yo me casé pa' a veces verte llorar. Por curva de la mierda que yo te hice, mamá. Ahora en la cama tú nunca me dices na'. Y esto es porque te lo juro que voy a ganar. Esto es lo que yo te prometo. Vamos a ser los top. Yo soy honesto. Mamita, ven. Cien de la barriga. Todo lo que yo te voy a meter por la tripa. Alekis. Alekis. Y en el al cuadrón,